¡Qué gusto poder saludarle nuevamente! Bienvenido a la información meteorológica. Muy buenas tardes. Nos vamos a la imagen de satélite. Las altas presiones continúan jugando un papel importante y determinante para las intensas temperaturas en cuanto al calor que se han dejado sentir y que continúan dominando buena parte de la semana hacia el norte y el noreste del territorio mexicano, sin dejar de mencionar la parte extrema noroeste. Aunque esta tendencia de muy elevadas temperaturas, si escasa o nula, la presencia de nubosidad ya es una constante o característica justo de la región o la parte extrema noroeste. Hablamos de las lluvias concentradas hacia el centro, hacia el sur, occidente y sureste del territorio mexicano. Áreas de inestabilidad, además de condiciones, por supuesto, de flujos de humedad, se mantienen para aquella zona. Hablamos quizá también de un contraste importante por las condiciones que pueden favorecer a incendios forestales, sequías, etcétera. En cuanto a la ausencia de lluvias y desde luego de temperaturas sumamente elevadas para la mitad norte, recuerde, le estaremos actualizando también en torno a los probables desarrollos que surjan en temporada de huracanes ya oficialmente para el Pacífico y la zona del Atlántico, pero también hay que tomar en cuenta y considerar todas las recomendaciones y las precauciones en torno a la mitad norte del país, donde las temperaturas sobrepasarán incluso o mayormente los 40 grados centígrados para estos días. Nos vamos ahora a la Ciudad de México, donde la máxima estimada del día de hoy se presenta cerca de los 27. Soleado medio nublado con chubasco, actividad eléctrica tarde o noche, recuerde que es una constante, o era parte de la semana como ya se ha manifestado la reciente temporada, que no lo tome por sorpresa. En la Ciudad de Monterrey, la máxima de hoy, los 42. La sensación térmica podría ser un poco mayor, justamente por la escasa o la mínima condición de nubosidad en el ambiente. En cuanto, por supuesto, también a la humedad soleado, totalmente para los próximos días. Quizá el próximo fin de semana se observa un panorama de probable lluvia y esto podría dar un ligero descanso-respiro al intenso calor previo. 33 en la Perla Tapatía, soleado medio nublado, la probabilidad de lluvia no desaparece, se mantiene para hoy, para la tarde y, por supuesto, los próximos días de la semana. Quizá se pueda aislar un poco durante la mitad de semana, es decir, el miércoles. 33 en Cihuatanejo, máxima en Acapulco, en Huatulco, 30 en Oaxaca, 29 para la zona de Tlaxcala, 34 en Cuernavaca, un común denominador, la nubosidad media con probabilidad de precipitación, incluso para la zona de León. La máxima de hoy en los 31, los próximos días no hay cambios en el panorama o en el termómetro al menos. 26 para Puebla, soleado medio nublado, la probabilidad de chubasco y actividad eléctrica continúa latente, sobre todo para las horas de la tarde y noche de este día. 24 en Toluca, no son lluvias generalizadas, lo que podría mantenerse como una constante sería la nubosidad y, desde luego, también la probabilidad de precipitación resurgiendo a partir de la tarde o noche. Por ejemplo, en el caso de Pachuca, no sería la excepción. A partir del día de hoy, por supuesto, en los próximos, como ya se ha estado manifestando incluso recientemente. Para Texas, la nubosidad es mínima, escasa, quizá también las temperaturas son cálidas entre los 34 y los 37. San Antonio, Corpus y Houston, calurosa en la zona de San Antonio, 41 en el caso de Laredo, muchísimo más calor en Victoria, 40 cerca a los 41, 38 para la zona de Reynosa, 34 el puerto de Tampico. Mientras que hacia el norte del país, intenso calor en Monclova, 44, 42 en Piedras Negras, 36 en la zona de Saltillo, 31 a 30 para Zacatecas. Para San Luis y la zona de Aguascalientes, el altiplano mantiene un ambiente cálido, sin embargo, moderado, conforme o contrastante en cuanto a las temperaturas del norte o del resto del norte del país. 22 en Tijuana, medio nublado, no hay cambios próximos, la nubosidad permanece de una forma media o parcial, 38 en Ciudad Juárez, totalmente soleado, este panorama se repite para martes y para miércoles. 38 en la zona de Torreón, soleado por completo, mientras que a diferencia, en la zona de Chihuahua permanece un soleado, medio nublado, en el cielo la máxima, en el termómetro en los 38 y la probabilidad latente de precipitación, sobre todo en sectores montañosos, para la tarde y noche del día de hoy y los próximos días. Parte noroeste, con un característico ambiente caluroso, entre los 43 y los 39 en Mexicali, en Hermosillo, 38 en Ciudad Obregón, 35 para Los Cabos, 35 en la zona de Los Mochis, y también de Culiacán, sin nubosidad por completo. Mientras, y la forma contrastante, hacia el oriente y sureste nacional, con temperaturas mayormente entre los 34 y los 35 máximas, desde la zona de Veracruz, Tuxtra, Villahermosa, Mérida, Cancún, aunque las condiciones de nubosidad y precipitación surgen también para esta región del país, por la tarde y por la noche. Hasta aquí el reporte meteorológico que es el Milenio Televisión.